un filtro radio show mira voy a hacer una una promo antony me deben muchas promos pero creo que esta debería ser urgente que diga los conceptos emitidos en este segmento de responsabilidad del encargado del productor de quien lo está haciendo propósito antony me debe un par de pelas en el top o un top no si no va a mencionar un listado un listado global de artistas que utilizan ropa o sea o réplica todos hay que pedir una hay que pedir una hora más entonces una hora no que que hoy santiago no dé a la del también y sigamos volados de 5 a 11 entonces eso se da solo en república dominicana o también artistas internacionales usted cree que utilicen réplica micha puede ser que también se ve en artistas internacionales pero nosotros estamos aquí aquí estamos abusando en el país estamos usando ya que hay gente que solo usa réplica aquí había una ayer que la primera pero te no 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 chacha más carolina ana carolina muy sensible la primera a la carolina por favor manita te voy a decir manita para quererte estás abusando te van a venir a buscar los marchas en los federales promocionando ropa falsa estás abusando a la carolina por favor para ya quien más usa ropa falsificada o réplica micha el marido de la carolina musicólogo réplica de ropa y de reloj también porque el musicólogo subió ha subido unas fotos estos días y nuestro cantante tiene cuadrito tiene cuadrito el tipo subió una foto con un reloj yo bueno un relojito vale 200 mil dólares ese reloj que pero al día siguiente subió una foto con un reloj que vale 500 mil dólares van 700 mil dólares yo quiero saber si impuestos internos está trabajando en este país o donde que están cantando si lo están contratando en australia áfrica china porque para tú tener dos relojes 700 mil dólares 700 mil dólares y que reloj son esos hay uno que está lleno de diamante que es el 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 pata philippe ese caro ese y el otro el el hublo ajá que está que están llenos de diamantes y están valorados en ese precio entonces mi pregunta es donde es que nuestro artista musicólogo está cantando y dónde le están pagando todo ese dinero tuve a musicólogo musicólogo yo te he visto en vivo se te vale que en un videito tú te pongas tu philly plane tu vainita pero en persona de cerca face to face face to face por favor mira que el dueño de la philly plane está subiendo sus instagram las personas que usan ropa falsa yo michael olivero no 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 le hago un llamado al dueño de la philly plane voy a tratar el para mucho en nueva mayoría hay muchos conocido y todo a ver ahí si le vamos a enseñar par de fotos de artistas urbano dominicano no 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 para que él diga sí o qué háblame de melvin cristian casablanca el maestro cristian casablanca no no a cristian lo va a dejar el último original todo me hablo que sabe de música me citó a mi querido háblame háblame de dónde sé que vicini va a tener para ponerse un poloche philly plane de lunes a lunes que cuesta un poloche de philly plane el de verdad ochocientos dólares hay unos nuevos que valen dos mil y pico ay dios eso es mucho dinero y esos tenis nuevos de philly plane llenos de diamantes cuatro mil dólares cinco mil dólares entonces mi pregunta es ya que estoy loco que salga mi canción micha pero a ver si me pego pero una cosa tú no crees que es recomendable que yo alterne en eso que es posible que tengan una réplica y que por ejemplo tienen diez tícher que tengan seis réplicas y cuatro de verdad tú sabes no no es válido yo lo único que tengo original es un bulto louis bouton que me regaló un fatal no me dio su cuarto a mí cuando cuesta ese bulto bueno en ese entonces hace yo trabajaba con bebeto cuando estaba de cinco o seis años atrás dos mil dólares te acuerdo que ese bulto está vivo pero vamos a llegar por ahí gucci y mi botón de esa mujer en la red está igual que tú lamenta que todo el dinero lo que fue lo tuyo todo el réplica toda mezcal que están todas en la que entra aquí tú sabes robert no preste bueno te de verdad lo he apretado eso no es mío este está en villacom tú llegas a villacom míralo ahí llegaste a villacom y ya te dice hola amelia no le dé mucho sol está nublado no te lo pongas que está nublado no en vez de ay 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 tú sabes tú sabes aquí me están llegando la información ay 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 me están llegando las informaciones aquí pero antes de decir esas informaciones tú sabes tú sabes todas las tiendas que tienen su ropa bonita y son originales ahí está la fila ahí está no voy a mencionar nombres porque mándenme dinero sí 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 háblenme de contratos y de promociones para mencionar su nombre tú sabes tantas tiendas lindas con tanta ropita y tú dices eso es original que son marcas más manejables te voy a hacer el cuento de una mujer de la televisión que no va a decir su nombre que a un amigo mío ella estaba metiendo malo con un amigo mío ¿verdad? ella estaba metiendo malo con el amigo mío y el amigo mío cumplía años sucede que ella me dice ay que le regalo le voy a regalar un poloche filiplein de esos una réplica buena pero réplica le digo yo manita no mejor tú le compras un un par de polochecitos blanquitos de esos polo liso que se ponen para de diario de lo básico exacto invierte ese dinerito en eso que es original y no inviertas en el poloche que es falso llega el día del cumpleaños el hombre es casado entonces la tipa tiene que verlo al otro día o un día antes porque cuando tú eres amante tú lo ves un día antes o un día después después exacto entonces le da su regalo sí yo veo que me entra esa llamada a la una de la mañana y yo fulanito llamándome esta hora que raro él el cumpleañero el cumpleañero al otro día del cumpleaños mi hijo y esta rastrera que fue lo que me regaló ah no no espérate al otro día al otro día al otro día ajá me reuní con él y te digo lo que él hizo él le regaló el poloche ajá al muchacho de seguridad del edificio ay jehová porque si usted es un hombre y él que es un hombre que le compró jipeta le compró apartamento esa mujer invierte en un poloche original de verdad eso amelia no no pero espérate que son 800 dólares no sé quién es tu amigo y ojalá que vea este video por youtube y vea lo que le voy a decir ay usted es un maldito mal agradecido oye claro que sí ella no está obligada a regalarle cosas de marca ella por lo menos tuvo la dedicadeza de hacerle un pequeño detalle yo lo lamento por ti amelia pero si a ti te compran apartamento de un millón de 6 millones y 7 millones de pesos te compran jipeta claro y te dan dinero para que tú te compres Louis Vuitton y te vayas de viaje original porque tú no sacar de eso mismo porque si he sacado yo 800 800 dólares para comprarle cualquier cosa a cualquier gente porque no sacarlo tú al hombre que te está dando todo y te está dando esa posición con ese rol pero sigue con otro artista urbano que usa ropa réplica Toxiclor que tú dices de él que te digo porque que te digo de Toxic no lo que pasa es que Toxic está todavía como como background él todavía como que no está en esa movie de ropa fabulosa pero le he visto un par de cositas se le ven bien pero ya hablamos de ese caso de Toxiclor que Toxic debe de buscar un asesor de imagen para que esa ropa le luzca un par de toquecitos un par de vainas porque por más que tú te pongas ropa de marca si no te luces se te van a ver falsas vamos a interactuar con el público este listado que trae micha de los que más ropa réplica usan el público que le da seguimiento vía redes sociales a nuestras figuras que también hay mujeres de la televisión yo soy una que me soltó para Melia sincera a Melia dice que tiene un bulto no porque a Melia pudiera venderlo a Melia se va a mandarle intercambio no mi amor yo tengo a Uri porque él no me dijo que lo iba a comprar porque se me lo dice y yo more ven acá yo le quito ese dinerito dame ese dinerito more que yo voy a comprar una y una réplica y se ve igualito te dura dos días porque se espera pero vamos a conversar con el público con 809 472 4494 809 566 1117 mencionen artistas que la micha le dirá si usan ropa réplica si o no vamos a ver si usted quiere saber que artista su artista favorito usa réplica llame mencióneme mencióneme yo le voy a decir si o no alo buenas alo buenas menciona uno dime seki vicini seki vicini el segundo el primero porque hay muchos primeros en esta lista tenemos que poner uno 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 hasta elisse osea modelo uno uno uno. alo buenas micha micha tu crees que sea real lo de... esto es lo que si es real hay algunas cositas por atrás pero no vamos a indagar esto cada quien que haga su mundo yo estoy en el mío aloa buenas la ropa es el mismo pájaro que trae oye que la ropa tuya 472 no te deje provocar 566 11 y 17 tranquilo yo hablo Melvin yo hablo Melvin dale la gorda esa es lo que se tiene que es a bañar a la buenas no te deje provocar si yo me provoco pero los oyentes mantengan el nivel y el respeto alo Melvin que lo que como estamos dale todo bien menciona un artista que tu crees pregúntale a la micha micha y Mozart que ropa usa Mozart ay Mozart la para que tiene su dinero también se ha puesto su vaina falsa ay también se la ha puesto que muy heavy muy humilde y todo pero aquí mira que voy a hacer una queja a la producción de este programa que paso me me mira así baby si yo vengo a este programa ajá si porque yo estoy limpiando el público de este programa porque aquí aquí había un rastrero ay exacto aquí hay un programa dos han pasado si yo vengo al programa ajá no me limiten porque este es mi trabajo no pero dale pero si ustedes quieren yo me quedo así mira no 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 me quedo tranquilo y ese dinerito que me entra me entra en mi sual a partir de ahora no pérale me lo gano relax pero menciona nombre dale como quiera desarróllate como quiera menciona nombre vamos a seguir recibiendo llamadas si tu quieres saber si tu artista usa ropa falsa llama y pregúntame que te tenemos la respuesta a lo buenas dale pregunta oye me gustaría trabajar nada más para media para que compres todo original que fina existe western union vimenca y banco popular a lo buenas a lo buenas dale pregunta pica pica cuente espera tírame el right click de santiago matía y lápiz conciente ay ay santiago y el lápiz y lápiz y la réplica mira déjame decir y no quiera venir aquí hasta de tumba no 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 por si acaso la amistad y el trabajo es diferente dale en sus tiempos cuando cuando no entraba ese dinero de youtube ajá cuando estabas roviando santiago se puso su vaina falsa que el no tiene la necesidad porque sabe como el anda el anda ahora mismo el anda con un polochecito y un pantalón sport entonces si el está puesto para otra cosa y no para llenarle el bulto a los ojos de los fanáticos está bien por el yo prefiero verlo así con ropa sport que verlo con una vaina falsa mira me envía por aquí José Vladimir Oviedo de este New York es un oyente fiel de lo mío los especiales de Philly Play nos envía por aquí un especial que tiene un 40% y por ejemplo un tenisito que cuesta 590 ellos lo tienen en especial en 212 o sea él dice que también ese tipo de marcas ponen especiales pregúntale a él pregúntale que si es si esta es la tienda original si la tienda mire lo hay es de la página la página por ejemplo mira aquí dice un bulto mira meile ese bulto ese bulto cuesta 1000 no porque hay cositas baratas pero lo que se ponen aquí es que se lo ponen lo más caro mira 1035 dólares y de 1035 ustedes tienen 372 o mandame ese bulto el lápiz Oviedo aprovecha la especial Oviedo no la desbloquee haciendo Oviedo no la desbloquee que va a vender el bulto yo quiero saber si un musicólogo le prestó el reloj al lápiz oh porque el lápiz si el lápiz subió no hace mucho un nublo ajá mi pregunta es yo quiero un reloj de eso 200 mil dólares 200 mil dólares depende si tiene diamante o vainita tú sabes mi pregunta es 100 mil dólares son mucho dinero 5 millones un apartamento en la mano y el lápiz con un reloj de 6 millones y en un camry y no lo ve nadie y con un poloché yo no voy a decir ni nada porque ahorita me caen los lápiz pero el león tiene una marca claro el león tiene una marca por lo peor y el anda en un camry no se realmente no he visto el lápiz en su en un camry anda el lápiz pero lo que pasa es que cuando el lápiz se compre su guagua él puede comprársela todo el mundo sabe que cualquier gente cualquier dealer se la da para que calle boca pero el lío es que ese es un sonido ustedes no entienden que el lápiz siempre lo va a tener con el camry con el camry y con Belinda seguimos interactuando con el público aquí está Micha con su listado dale chipero aquí está el chipero Micha mi hermano chipero pregunta que artista tú tienes duda de que ande con ropa yo le voy a preguntar pero primero Micha para vestir vestir ropa original hay que salir fuera del país obligatoriamente no claro que no claro que no entonces dime Omega el fuerte ay Omega Omega yo vi a Omega en una fiesta y yo no sé si fue que no le dio tiempo de planchar la ropa ese día o si fue que estaba durmiendo exacto pero que maldito de cricaje hay ropa que la venía estrujada no 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 me digas tú a mí que Omega con un conjunto Gucci va a llevar estrujado a la discoteca acaricio por favor hay artistas que cogen un sueñito antes de tocar porque tú sabes que la disco tigre se toca muy tarde se toca subir a la boya a la tarde de la mañana se levantan y cogen a tocar imagínate Omega yo tengo lo mío pregúntale a Micha cuál artista tú crees que puede utilizar ropa réplica Micha háblame de secreto el famoso mi verón lo vi en Nueva York secreto muy bueno sabe que la gente no es muy buen show vea secreto secreto es uno de los mejores cuando tú vas a un concierto de secreto hay que dársela la gente ve sus canciones como superación y eso es muy bueno pero no estamos hablando de canciones estamos hablando de ropa secreto lo que pasa es que toditos usan como todos claro la mayoría pero lo que pasa es que mira a secreto secreto lo sabe dosificar más como que arma el balance el arma en balance y secreto es muy humilde y le queda bien lo que se pone y Don Miguelo Don Miguelo Don Miguelo no usa réplica no ella dormía en su casa lo puede decir pero en ese tiempo en ese tiempo Amelia en qué tiempo tú fuiste novia yo no me acuerdo eso hace mucho y si no me acuerdo no pasó Alessandra la ex de Mozart ¿quién? la MVP Alessandra usa su cosita tú sabes original y todo pero lo que pasa es que mira que pasa con las influencers yo le vi un reloj las influencers de Instagram viven de las promociones entonces le mandan su rapita y no es original son réplica no es que ella quiera ponérsela pero si se está ganando su dinerito ¿quién solo se la pone para ganarse su dinerito con su promoción? y el maestro Cristian Casablanca para hacer radio Cristian Casablanca mira es el papá de la ropa falsa no 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 y el único el único el único reloj que tenía Casablanca le dieron una golpe y se lo quitaron no no no